Domingo 8 de mayo, la fiebre ramonera se apodera de la ciudad, seca a Rosario. Marquí Ramone, Marquí Ramone, con su tour 40 aniversario. El legendario baterista de Ramones visita todos los grandes clásicos. El Teatro Vorterix se viste de fiesta. Marquí Ramone, Blisky, en Rosario. Entradas limitadas en venta, Music Shop, Nibels and Pins, y por sistema Tic-Tec, en las boleterías del teatro. El 8 de mayo, ponete la campera de cuero y sumate a este evento histórico. Marquí Ramone, en Vorterix.